En breve despegaremos, por lo que nos gustaría recordarles unos cuantos aspectos para su seguridad. En el bolsillo del asiento del albero, encontrarán una tarjeta de seguridad que robamos Leão antes del despegue. La tripulación de cabina les mostrará ahora la salida más cercana, que quizás pueda estar justo detrás suyo. En caso de emergencia, dejen todo el equipaje a bordo. La mesita debe estar pegada. Los reposabrazos bajados, las persianas subidas y su cinturón abrochado. Nos han enviado a despegue y deseamos recordarles algunas consignas de seguridad. En la pochette de frente a una carta de consignas de seguridad. Veillez a la consulta antes de su départ. Los equipajes indican actualmente las sortes más próximas de vos. Guarden a la esperanza que su cinturón abrochado puede estar cerca de vos. En caso de emergencia, laissé todo el bagaje a la mano a bordo. Votre tablete doit maintenant être en relevé. Vos acúdois rabattu, votre cache ou clou relevé et votre ceinture attachée. Vos acúdois rabattu, votre cache o clou insultadou. Vos acúdois rabattu, vos acúdois par moments que hubiera de paz. Vos acúdois rabattu,кахú 철 pace de luôn éste ici. Vos acúdois rabattu,吗? Vos acúdois rabattu, vos acúdois blanco, spasso da espera del stadias texte. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video